Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama. Comencemos la semana con las breves del Ángel. En la mañanera, como será cada lunes, estuvo Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, para hablar de combustibles. Dijo que verificaron 125 estaciones en todo el país y de ellas, 50 tuvieron que ser inmovilizadas porque no daban litros de al litro. Además, otras 12 gasolineras de plano se resistieron a la verificación y ahora enfrentan multas de hasta 800 mil pesos. ¿Quién da más cara a la magna en el país? Arco, Exxon y Chevron. Tómenlo en cuenta. En otro asunto, el presidente habló con respecto a la marcha que se organizó en contra de su gobierno este domingo. Dijo respeto el derecho a manifestarse y qué bueno que se hizo esta marcha. Se portó como estadista en ese punto el presidente. También habló con respecto a la corrupción adentro del gabinete y dijo que no se va a permitir y si es necesario se va a correr a la gente que se le comprueben actos de corrupción. El domingo, a partir de las 11 de la mañana, en cinco ciudades se dio la marcha del silencio, una manifestación en contra de las medidas del gobierno de López Obrador. Aquí, en Paseo de la Reforma, fue la mayor concentración y podemos resaltar que la gente que iba, pues no es que esté acostumbrada a salir a las calles a protestar. Además, no protagonizaron los políticos, aunque Fox y Calderón penosamente quisieron llevar agua a su molino. Se reportan entre 12 y 15 mil asistentes, hay quien dice que hasta 60 mil. Y aunque pudieran decirse todavía pocos, hay que recordar que el 10 de marzo se dio un antecedente y entonces se juntaron apenas poco más de 5 mil. Que quiere decir que en menos de dos meses se habría por lo menos triplicado la convocatoria y eso es cada vez más difícil de ignorar. También este fin de semana, aquí en la capital de la República, se dio la marcha por la legalización de la marihuana. Hubo entre 2.500 y 3.500 asistentes, principalmente hombres de 18 a 30 años, que salieron como lo hacen cada primer sábado de mayo, desde 2001, a nivel internacional, para pedir que se avance en este tema. Ojo con esto, el nuevo gobierno parece muy receptivo con respecto a la legalización, así que más valdría que fuéramos normando un criterio con respecto a este tema, porque vamos a seguir hablando de él. Y la nota que tiene a todo mundo temblando tiene que ver con un tuit de Trump. No es México, no es Rusia, no es Venezuela el tema, el destinatario es China. Les está reclamando que las negociaciones para cerrar la guerra comercial van muy lentas y que por eso a partir del viernes les va a imponer nuevos aranceles. Que se apuren. Bueno, pues esto provocó el peor día en la bolsa de valores china en tres años. Bajó el precio del petróleo, bajó el valor del yuan y, por supuesto, la salida de inversiones está a todo lo que da. Eso es poder. El Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo dio a conocer un reporte con las carreras mejor y peor pagadas del país. Las mejor pagadas son ciencias ambientales, química, servicios al transporte, minería, medicina, entre otras. Las peor pagadas son las románticas, humanidades, artes, educación. El promedio de ingresos de un profesionista en México es de 11 mil pesos mensuales. Es bien poquito. Y además, escuche esto, es muy interesante. Ocho de cada diez profesionistas con trabajo se desarrollan en algún área de lo que estudiaron. ¿Usted sabía eso? Son las breves para empezar la semana. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx ¡Gracias!